Señor, porque los peleadores, los atletas van a subir ahorita al cuadrilátero, Señor. Que suban, que te bajen con bien, Señor, él y sus rivales, Señor. Te pedimos también, Señor, por esta contingencia, Señor, por esto que estamos pasando, Señor. Que nos cuides a todos, Señor, de no enfermarnos, Señor. Te damos las gracias, Señor, y bendírselo a todos. Amén. Amén.